Pero yo no he hecho nada malo, te lo juro. No entiendo por qué me llevas detenida. No estás detenida, Dana. Solo quiero que me acompañes a comisaría para contestar unas preguntas. Pero yo tengo trabajo. Si no limpio no me pagan y buscan otra. Yo necesito el dinero. Será rápido, te lo prometo. En cuanto nos cuentes lo que sabes yo misma te llevaré de vuelta a la empresa y le daré las explicaciones pertinentes a tu jefe, ¿de acuerdo? No, no quiero que me relacione con la policía. Será peor. Pensará que soy una ladrona o cosa parecida. Trabajas encontrado, ¿verdad? Sí, ¿qué remedio? Si quieres trabajar en limpieza es así. Por horas pagan siempre en mano. Nadie te quiere hacer un contrato. Mira, yo sé que es ilegal, pero yo tengo un hijo pequeño en Romanía. Lo cuidan mis padres, que son muy mayores ya. Yo necesito mandarles dinero. Yo me imagino que no trabajas en estas condiciones por gusto. Si quieres podrías denunciar a tu jefe. Que no, no quiero. Está bien. No tienes que darme explicaciones con respecto a eso. En verdad, lo único que necesito es que me acompañes a comisaría para contestar unas cuantas preguntas. No te creo. A ver, Dana, no soy de Hacienda ni de la Seguridad Social. Soy inspectora de policía. Y creo que nos puede ser de gran ayuda en una investigación importante. Acompáñame, por favor. Déjame marchar. No quiero problemas con la policía, por favor. A ver, Dana, no te vas a buscar problemas por colaborar con nosotros, sino más bien lo contrario. ¿Y cómo voy a ayudar yo? Estamos investigando a tu compañera de piso. ¿Catia? ¿Y qué ha hecho? Ella nada, es la víctima. ¿Le ha pasado algo malo? Me temo que sí. ¿Qué? Alguien la ha matado. ¿Qué? Por eso necesito que nos cuentes todo lo que sale sobre ella. ¿Quieres ayudarme a encontrar a su asesino? Vamos. ¿Y tú no sabías nada? ¿Cómo es posible que no la hayas echado de menos? Porque no he pasado por el piso de sus tías. ¿Y dónde has estado? En casa de... un familiar. Muy bien. ¿De qué familiar? Necesitaremos su teléfono para localizarlo. ¿Por qué nos estás mintiendo? ¿Te escondes de alguien? No. Entonces deja de mentirnos, dona. No queremos buscarte problemas, solo queremos que nos cuentes toda la verdad para averiguar quién mató a Catia. Yo estaba en casa de mi novio. No vivimos juntos, pero duermo ahí muchas noches. Por eso no eché de menos a Catia. Muy bien. ¿Lo comprobaremos? No, por favor, no hablen con él. No conoce a Catia. ¿Tu novio no conoce a tu compañera de piso? Es que llevamos muy poco tiempo juntos. No quiero meterle en esto. Es una comprobación rutinaria. Tenemos que hacerlo. No pasa nada. Sí pasa. ¿Y si me deja? A su madre no le gusta que tenga una novia rubana. Y los españoles hacen mucho caso a sus madres. Mira, si se entera que me busca la policía, se pensará cualquier cosa y se enfadará conmigo. Dana, tú no has hecho nada malo. Solo nos estás ayudando. No te va a dejar por eso. Y si lo haces, que no merece la pena como novio, ¿no crees? Está bien. Trabaja en un taller de coches. Es mecánico. Se llama Ramiro. Y ahora, háblanos de Catia. ¿Eres mi amiga? Nos llevamos conociendo poco tiempo, pero estábamos muy unidas. Estaba una compañera de piso y una amiga mía que trabajaba con ella nos presentó. ¿En qué trabajaba Catia? Por el principio de camarera. ¿Locales nocturnos? No, cafeterías normales. Lo que pasa es que la última cerró y no le pagaron dos meses. Tuve que ponerle su parte de piso y prestarle algo más de dinero. ¿Y te enfadaste con ella por eso? No, si no tenía la culpa. Además aceptó trabajar en limpieza mientras tanto. Ay, me devolvió todo el dinero hace poco. ¿Sabes de dónde lo sacó? De la primitiva. ¿Le tocó la lotería? Sí, estaba jugando todas las semanas. Yo le decía que era tirar el dinero, pero ella tenía fe. Y mira que le tocó. Pobre que no ha tenido tiempo para disfrutarlo. ¿Te dijo cuánto dinero le había tocado? Pero debió de ser bastante. Porque me pagó a mí, se compró ropa buena y se iba a volver a Rumanía. Había dado la señal para una casa ahí. En su mesilla había un boleto, pero era para el sorteo de ayer. Si le hubiera tocado la lotería, ¿para qué seguir jugando? Dana, ¿se te ocurre algún otro sitio del que hubiera podido sacar el dinero, Katia? No sé, ¿algún negocio turbio? ¿Turbio? Sí. ¿Ilegal? No sé, chica de compañía tal vez. Ella nunca haría eso. Últimamente, ¿sabes si había tenido nuevas amistades? ¿Había llevado a alguien a casa? Seguro que no. Mira, en cuestión de ligas teníamos confianza. Nos lo contábamos todo. Yo le hablaba de Ramiro. Ella me hubiese contado si llega a conocer a alguien. ¿Lo conoces? No, seguro que no. ¿Quién es? Un liga de Katia. Imposible. ¿Imposible? ¿Qué pasa? ¿Que no es su tipo? ¿Es demasiado mayor? Que no tiene nada que ver con eso, pero le repito, es imposible que pase su liga. ¿Pero por qué? A Katia le gustaban las mujeres. Era lesbiana. Decía que lo mejor de España era porque aquí no tenía que esconderlo. Mira, que era una buena chica. No buscaba líos. Ya. Bueno, pues por el momento hemos terminado. Necesitamos que estés localizable. ¿De acuerdo? Gracias por tu colaboración. Ha sido de gran ayuda. Mira, tienen que encontrar a quien la mató. No te preocupes, lo haremos. No, cariño, lo siento. Y tampoco puedo ir a cenar. Ya, ya lo sé. Pero es que tengo que agotar todas las horas posibles antes de llevarlo ante el juez. Sí, sí, lo sé. Sí. Sí, te lo prometo. Bueno. Te tengo que dejar. Pasa, pasa. Sí, cariño. Yo también. Venga, un besito. Ya, chao. ¿Qué sabemos del novio? Ramiro García. Me ha confirmado que Dana durmió con él las últimas noches. Y también me ha confirmado que llevaban poco tiempo. ¿Y de Katy qué te ha dicho? También me ha confirmado que solo la conocía de oídas. Dana le contó que había ganado la primitiva y juntos fantasearon que podrían haber hecho con tanto dinero. Pero no me pareció sospechoso. Sería una manera muy rocambolesca de encubrir un robo. Sí. Estaba sorprendido y parecía sincero. Además, gente con pocos recursos, que se hace rica de la noche a la mañana, no los habríamos encontrado en su lugar de trabajo, ¿no crees? La compañera de piso es una vía muerta. Hay que seguir el rastro del dinero. ¿Y si no ganó la lotería, de dónde sacó ese ingreso tan repentino? ¿Y por qué se acercó a Bremón en la parra? La teoría del ligue del comisario se nos cae. ¿Se puede? Sí, claro. Traigo algo urgente, inspectora. ¿Qué es? Es del anatómico forense. Ah, gracias, gracias. Es la autopsia de Katia. ¿Y bien? Vamos a ver. Hay algo que no me cuadra. ¿Qué pasa? Jorge, soy Miralles. Escucha una cosa. Quería preguntarte por la autopsia que le has hecho a Katia Basilescu. Eso es. Escucha, ¿tú crees que es correcto todo el informe? Ya, hombre, ya sé que no sueles equivocarte, pero escucha, es que me llama mucho la atención una operación tan reciente, hace dos semanas. ¿Y por qué puedo estar motivada? Ajá, ajá. Vale. Vale, pues muchas gracias, Jorge. Oye, y disculpa, ya sé que tus autopsias son impecables. Venga, hasta luego. ¿De qué operación hablabas? A Katia Basilescu le estirparon un riñón hace dos semanas. Esa cirugía solo está justificada en caso de lesión grave o cáncer. Katia no estaba recibiendo tratamiento antitumoral. A cambio, tenía una infección de caballo. Gracias, Karim. Nada. Karim ha rastreado todas las listas de pacientes de la Comunidad de Madrid, tanto de hospitales públicos como privados. Déjame adivinar. No consta que ya han ingresado a ninguna Katia Basilescu. Nada. También ha revisado todas las listas de intervenciones quirúrgicas de nefrología. Y Katia tampoco asistió a ninguna consulta de especialista. Si hubiera sido una operación convencional, su compañera de piso lo sabría, ¿no? ¿Estás pensando lo mismo que yo, no? Que parece una intervención clandestina. Y coincide en el tiempo con el dinero que consiguió de forma tan repentina. Todo nos lleva a pensar que estamos delante de un caso de tráfico de órganos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!